¡Una cumbia sabrosa! ¡Una cumbia venteño! ¡Una cumbia para recordar! ¡Vamos iniciando las cumbias sabrosas en sección Barranco! ¡Súbele papá! ¡Cómo dice, cómo dice, cómo dice! ¡La Barranco Manía! ¡Suéltalo! ¡Uno, dos y tres! ¡En sección Barranco estamos contigo también! ¡Ya! ¡La Barranco Manía! ¡Vamos iniciando el baile! ¡En el perito! ¡Las palmas arriba! ¡Así! 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 ¡Así se baila! ¡La Barranco Manía! ¡Vamos a empezar a cotorrer! ¡Llegó la tropa camatona! ¡Organización! ¡Niños Sin Amor! ¡San Andrés Auto Puebla! ¡Vanilico Chávez Pío! ¡Toda la banda! ¡La Barranco Manía! ¡Ese dulcerito lo hace tomar! ¡La banda para la casa cero! ¡Pisa y caos! ¡Ya estamos contigo, Beto! ¡Oye! ¡La Barranco Manía! ¡Vamos, dice! ¡Ya ganaron los activos 12! ¡El oso 12! ¡Contigo, Barranco, gracias! ¡Vaile a Barranco Manía! ¡Llegaron mis aijados los petajas! ¡Chaco! ¡Ese es Rodri! ¡Estamos contigo! ¡Con el equipo de choque! ¡Elmita Sanagosa! ¡Llegaron mis petajas! ¡Ándeles! ¡La Barranco Manía! ¡Vamos, dice! ¡Llegó la industria tabalena! ¡Hermano Rodríguez! ¡Llegaron los hijos de María! ¡Y con Pablo de Yuzzi! ¡Zaparrito Zeta! ¡Vienen el saldo de Tlaxana! ¡Sí! ¡La Barranco Manía! ¡Llegaron los hijos de la tabalena! ¡Ya estamos contigo Beto! ¡Pasando Liza! ¡Ándeles! ¡Llego DJ Rolas Mix! ¡Vamos encima Mari Carmen! ¡Ándeles! ¡Llegaron los hijos de la Rumba 86! ¡Llegaron los hijos de la Rumba 86! ¡Llegaron los hijos de la Rumba 86! ¡Ándeles! ¡La Barranco Manía! ¡Así! ¡Llegaron mis aijados, juega! ¡Ay! ¡La Barranco Manía! ¡Ay, dame un saludo al chingudo procesador! ¡Vaya Claudio Randy! ¡Ese lado! ¡Somos sensación Barranco de Coraza! ¡Sí! ¡Videofilmaciones, osito! ¡Ah! La Barranco Manía! ¡Una, dos y tres! ¡Ya estamos contigo Beto! ¡Ándeles! ¡Vamos dice! ¡Vamos a ver un carro gris! ¡Está estorbando allí una kinder! ¡Placas! ¡N-W-L-2309! ¡Ese es armando la entrada del vecino! ¡Carro gris! ¡Ándeles! ¡Vamos! ¡Llegaron la organización! ¡Cachorro morridos, viñanos, chamacos, Luquizar! ¡Llegaron la baile! ¡Sí! ¡Ya llegamos! ¡Ya estamos aquí! ¡Hoy! ¡La Barranco Manía! ¡Para mi canal de Díaz Sánchez! ¡Ya estamos en vivo! ¡Siempre contigo Beto! ¡Taco! ¡Faviola! ¡Tada la banda! ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡La Barranco Manía! ¡Súbale! ¡La banda de Tamañita! ¡Llegaron la organización MRP Marcos! ¡Contigo Beto! ¡La banda de Salón La Rumba! ¡La banda de Loma Bonita de Gama! ¡Sí, señor! ¡La Barranco Manía! ¡Llegaron los huensones! ¡Ya estamos contigo Beto! ¡Ahí están los huensones en acción! ¡Ahí están los huensones! ¡Llegaron los huensones! ¡La barona de Tenango del baile! ¡Ese Pedro! ¡Ese Bobby! ¡Ya estamos pasando lista! ¡Gracias! Vamos a darle la banda de Teomoyito Toluca Llegaron las MPR, SKS, S. Marcos y toda la banda Sí señor, damas y caballeros, estamos iniciando Buenas noches, bienvenidos